Bienvenidos amigos del canal, vamos a ver cómo podemos subir fotos y vídeos a Facebook sin perder calidad en los mismos, ¿vale? He estado viendo bastantes vídeos que hay en YouTube y tened mucho cuidado porque os dicen que os bajéis una aplicación de Facebook que no está en la Play Store y eso tiene virus, entonces si la habéis conseguido en vuestro celular o dispositivo lo mejor es que la borréis porque va a tener virus, ¿vale? Esto se puede hacer fácilmente desde la aplicación de Facebook, la normal y corriente que teníais todos, ¿vale? Entonces no hace falta que hagáis caso a esos vídeos. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Pues es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es irnos aquí, ¿vale? Nos dirigiremos también a los ajustes en la configuración y privacidad que lo tenemos aquí, configuración y vamos en preferencias, aparte de preferencias, en contenido multimedia, ¿vale? Aquí lo que vamos a ver es que tenemos dos opciones en calidad del vídeo, tenemos la opción de optimizada y el ahorro de datos. Si tenemos la opción de ahorro de datos lo que va a pasar es que los vídeos subidos van a ser de baja calidad pero si la tenemos optimizada los vídeos que subamos van a ser de toda la mejor calidad posible. Si esto no sale es muy sencillo, lo que tenéis que hacer es iros a la Play Store, ¿vale? Aquí arriba, en mi caso, escribiríais aquí Facebook, entraríais en Facebook y tendríais que darle pues aquí a actualizar, ¿vale? Para que la actualización de la última versión de Facebook se ponga y que os active en esta opción, ¿vale? De esta manera pues las fotos y los vídeos que subáis a partir de ahora a Facebook pues tendrán la mejor calidad posible pero como os he dicho, tener cuidado con esos vídeos que os están diciendo que os bajéis cosas raras porque es que tiene virus y probablemente pues perdáis algún tipo de cuenta, el dispositivo se ralentice o incluso se os acabe estropeando. De todas formas, si necesitas cualquier cosa me lo dejas en comentarios, suscríbete y deja un like. ¡Gracias! ¡Gracias!